6 señales que te avisan de que tienes una deficiencia nutricional El cuerpo es una máquina muy compleja, pero a la vez perfecta. ¿Qué es la salud? Tiene muchos elementos que son esenciales para nuestra salud y cuando algo falla no dudan hacérnoslo saber. . Sin embargo, en muchas ocasiones somos nosotros los que no sabemos interpretar esas señales que nos envía y esto podría poner en riesgo nuestra salud, sobre todo cuando se trata de una deficiencia nutricional. . 6 señales que te avisan de que tienes una deficiencia nutricional. . 1 arrugas y piel seca. Para nuestra piel, los ácidos grasos esenciales son muy importantes ya que impiden la pérdida de agua formando una barrera cutánea. . Esto consigue que seamos más propensos a las arrugas, a los ojos secos, a la caída del pelo y a la caspa. . No evites pescados grasos y hueces y aceite de calidad. . 2 palidez. Cuando nuestra piel se vuelve pálida, puede estar avisándonos de una deficiencia de hierro. . Se reduce el nivel de hemoglobina y la sangre pierde algo de color, provocando que la piel, las encías o el interior de nuestros párpados pierdan su color natural y saludable. . Prueba a consumir carne roja, espinacas, brócoli o lentejas. . 3 aumento repentino de peso. . Un aumento de peso sin explicación puede deberse a una deficiencia de yodo ya que es el responsable de producir hormonas tiroideas que controlan el metabolismo. . Cuando el nivel de estas hormonas baja, nuestro cuerpo quema menos calorías y almacena grasa. . Podemos encontrar yodo en pescados, mariscos o productos lácteos. . 4 pelo y uñas quebradizos. . Esto puede ser uno de los primeros síntomas que aparece por culpa de una deficiencia de proteína. . . Las personas que comen carne de forma regular no suelen tener este problema. . Sin embargo, también hay formas vegetarianas de obtener proteínas como las nueces, la quinoa o los garbanzos. . . 5 cansancio y debilidad muscular. . . Sentirte cansado y débil a todas horas, incluso recién despierto, puede deberse a una falta de magnesio. . . Para solucionarlo, incluye alimentos ricos en magnesio como las almendras, las pipas, el cacao o los cacahuetes. . 6 acné. . Los alimentos procesados o el alcohol conducen a una falta de zinc en nuestro cuerpo, influyendo en todo el cuerpo y provocando problemas en nuestro sistema inmune. . Esto afecta a nuestra piel y provoca alergias. . . Opta por alimentos como el cordero, el pollo, los garbanzos o los champiñones. . Aunque estas señales no siempre están provocadas por una deficiencia nutricional, debemos mirarlo ya que de ser cierto podría estar causando daños en nuestra salud. . . Recuerda que eres lo que comes, así que cuida tu dieta y lleva una alimentación saludable. . . ¿Qué te ha parecido? ¿Sabías que el cuerpo podía mandarnos señales tan importantes? Cuéntanoslo en los comentarios. . Compártelo con tus amigos y familiares para que sepan cuándo tienen una deficiencia nutricional. . 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 Gracias.